Mi nombre es Diego Blázquez, soy el director de Memoria Democrática y hoy voy a moderar y a presentar a los ponentes que tenemos en esta mesa redonda, que yo creo que son dos personas de lujo. Lamentablemente, nuestra primera ponente, Alien Sirp, no ha podido finalmente venir presencia, pero el hecho es que hemos podido organizar el viaje y luego contamos con también Rafael Escudero. Voy a hacer una muy breve presentación. He pedido a los ponentes que intenten atenerse a un tiempo de unos 20-25 minutos para que luego haya una mínima posibilidad de mantener un diálogo entre ellos o hacerse comentarios recíprocos o bien con el público. Vamos a empezar por la profesora Sierp, que es profesora de Estudios Europeos en la Universidad de Maastricht. Es doctora en Historia y Política Comparada Europea. Trabajó previamente en el Memorial del Campo de Dajau. Es autora de varios libros y artículos en materia de memoria e historia transnacional y es actualmente responsable del Centro de Estudios de Memoria en la Universidad de Maastricht. Aline, no sé si te hemos hecho la interpretación, pero en todo caso la hemos traducido en inglés. Te presento tu perfil y al mismo tiempo, bueno, de tener las reglas para este panel, ya sabes, por mi correo te daré unos 20-25 minutos máximo a cada panelista para poder hacer o poder abrir un debate con el público y también con... y entre ambos, entre Rafael y tú. Hablo pues, ahora la palabra y te la paso para que tú la tengas. Gracias, gracias por esta amable presentación. Gracias a todos por venir, a pesar del hecho de que esto es un evento híbrido, que no es lo ideal. Ojalá hubiera estado aquí en persona, en Barcelona. Estoy sentadita en Maastricht, pero espero que podamos, pues, disponer de un debate aprovechoso. Bien, voy a compartir mi pantalla para que me puedan seguir un poquito. Lo siento. Bien, se me pidió que os ofreciera un marco europeo en cuanto al tema que discutimos en este panel, la evolución de las políticas de memoria, con prestación especial, obviamente, a las leyes e iniciativas legales de la Unión Europea. Me gustaría empezar diciendo que la Unión Europea no es un estado, no tiene competencias legales en cuanto a la memoria y no puede hablar de esto de forma legal. Tenemos una diferencia con el... Bueno, lo que se me pidió que hiciera es ofrecer un marco europeo en cuanto a la evolución de las políticas de memoria, con la atención especial a las leyes e iniciativas legislativas de la Unión Europea. Y tengo que empezar con una premisa. La Unión Europea no es un estado, no tiene competencias legales cuando hablamos de memoria y no puede pasar de la pérdida de memoria. Es diferente del caso español que discutiremos en la segunda presentación. Creo que el único elemento que se acerca a esto, a algún tipo de ley de memoria, es el marco de 2008, el marco de 2008, con la obligación de criminalizar todo tipo de genocidios en toda la Unión Europea. No obstante, si lo miramos con cuidado e intentaremos ver lo que hace la Unión Europea en ese contexto, si vemos los juicios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, veremos que no hay ni un único juicio en donde esta decisión marco se haya citado como principio de ley secundaria. Vamos a volver a apretar el botón, a ver si esto funciona. Continuaré trabajando en ello. Bien, intentaré seguir hablando. Por lo tanto, básicamente ahora mismo no hay referencia a las leyes de memoria per se. Y cuando hablé con un colega abogado que ha hablado de este tema durante bastantes años, me dijo en todas las entrevistas que ella ha realizado que los funcionarios de la Unión Europea dicen que no hay una política, no son una policía de la memoria. Esto no significa que la Unión Europea no tenga ambientes en cuanto a poder hacer cosas. Las opiniones expresadas en el Tribunal de Derechos Humanos tienen una potestad. Hablamos de resoluciones tomadas por el Parlamento Europeo también, que es exactamente de lo que vamos a hablar en los próximos 20 minutos, más o menos, para darles un poquito de idea del desarrollo histórico de las políticas de la memoria en la Unión Europea y las iniciativas que surgen de todo esto para determinar el contexto europeo del derecho español. La memoria ha jugado un papel importante en el establecimiento de muchas organizaciones internacionales. Todo el tema de la memoria y la identidad poseerá como una especie de bandera roja en distintas organizaciones internacionales. Pensemos en la organización de la cooperación económica europea, el Consejo de Europa, como ya dije antes, el Tratado del Atlántico Norte y también la Comunidad Económica Europea, que es el predecesor de lo que ahora se llama la Unión Europea. La memoria y la referencia han jugado un papel importantísimo en los fundacionales de la Unión Europea y se convirtió en una especie de elemento fundacional. Era esta idea de proyecto de paz en respuesta a las experiencias de lo que los datos de los primeros años del siglo XX hablaban. Es de estas informaciones que se referenciaron muchísimo en la integración de la Unión Europea y la determinación para evitar otra guerra. Desde la declaración de Schumann el 9 de mayo de 1950, algo central a la narrativa europea, se ha evocado repetidamente en discursos políticos y también ha influenciado la creación de las instituciones de la Unión Europea. Considerar esto, es sorprendente destacar que los activistas de la Unión Europea se mantienen a nivel de políticas simbólicas. Hemos de recordar, obviamente, que las competencias europeas han sido y siguen siendo muy limitadas en ese ámbito. No hay intentos de actividad llevarlo a cabo en políticas europeas hasta muy recientemente. Este cambio en la década de los años 70 del siglo pasado, recordarán la época de las leyes de la confianza en los proyectos de integración europea. Parecía que en ese momento los políticos europeos, y lo cito directamente a partir de la ley, uno no podía enamorarse con un mercado común. No era atractivo en este momento. Las políticas culturales buscaron algo que pudiera unir a las distintas políticas europeas. Hemos los esfuerzos que se realizan por parte de las instituciones europeas en este contexto, se concentraron inicialmente en actividades que promovieron un patrimonio cultural común. El ejemplo más óbvio de todo ello es los programas de capitales culturales europeas, que ya conocen un programa nacido en el año 85, que encarnaba esa idea de un recuerdo, de una identidad europea común, más allá de los principios políticos comunes también. Los principios de estos años se buscaban en un patrimonio cultural positivo en la década de los 70. Nos centramos en el foco de las conmemoraciones y una narrativa se creó que en muchas formas sigue estando presente en la Unión Europea, pero que no tuvo mucho éxito con los ciudadanos europeos. El deseo de incluir también elementos negativos, por ejemplo, de referencias a campos de concentración en la lista de centros patrimoniales y buscando su protección se desarrollaron con lentitud. Tardamos hasta la década de los 90, hasta ver un cambio efectivo si comparamos los desarrollos a nivel nacional. Podemos ver que esto es un desarrollo bastante paralelo, no es muy distinto a nivel nacional. Bueno, esto exacerbó estos avances, sobre todo, a ese mundo bipolar que se rompió en el despertar de la historia a través de distintas acciones. La caída de los mitos nacionales creó una nueva confrontación con las cuestiones de culpa y responsabilidad necesaria tanto para este como para oeste, que incluía nuevos elementos. En este caso hablamos del holocausto, que no había jugado un papel anterior para la integración europea y no había sido considerado como punto de referencia. El silencio es parecido a lo que ocurría a nivel nacional. La interpretación del holocausto como elemento fundacional es plausible tan solo desde una perspectiva. Tiene que comprenderse dentro de un cierto contexto, sobre todo un intento de crear una identidad política más allá del marco institucional de la Unión Europea. Llevando a los recuerdos y las evidencias nacionales individuales. En este contexto, lo que tenemos es parte de un debate posterior que se hizo a nivel transatlántico y que va más allá de las fronteras de la Unión Europea. El resultado de todo esto fue una serie de actividades que empezaron a la década de los 90 a nivel institucional con el objetivo de anclar sus recuerdos en un entorno institucional. El Parlamento Europeo en particular aprobó distintas resoluciones, abordando distintas problemáticas. La resolución del 95 determinó el día de la conmemoración del holocausto. En el repositorio de Eurolex y buscamos holocausto, podremos ver que ocupa más espacio en los documentos europeos en la década de los 90 que cualquier otro tipo de documento. El holocausto es la vara de medir que permite evaluar distintas otras políticas. La habilidad de cada país de afrontar estos pasados o este pasado se ha convertido en un criterio de entrada para poder entrar en la Unión Europea. Esta es una de las razones por las cuales se ha convertido en uno de los principales debates a nivel político en la Unión Europea, porque ha tenido implicaciones profundas en cuanto a la entrada de los Estados Europeos del Aropa del Este. He buscado cuál fue el papel de la transición española, cómo fue el acceso de España y no hay mucha información. Es interesante que no haya nada más que un avance, un desarrollo creciente. En el Parlamento Europeo, muchos de los nuevos Estados miembros pusieron esta visión occidental en entre sí. Y para ellos, obviamente, el final de la Segunda Guerra Mundial representó el principio de un nuevo periodo de represión por parte de la Unión Soviética, que significaba que la nueva experiencia de la dictadura comunista se ha puesto puesto encima de lo que había pasado antes. El requisito de aceptar la narrativa de la Unión Europea es parte del acceso y también se fue visto como una imposición. Los miembros del Parlamento Europeo. Los miembros del Parlamento Europeo hablaban de esta interpretación de la historia y utilizaron el Parlamento Europeo para buscar una narrativa distinta, de acuerdo con la cual la experiencia del sufrimiento bajo los nazis y el sufrimiento bajo el esternismo era comparable, para buscar un reconocimiento igual, sino parecido. Los miembros del Parlamento occidentales hablaron de esta historia, la discutieron y pusieron una cierta resistencia. Y curiosamente, la mayoría de los miembros del Parlamento Europeo de los Derechos Humanos hablan de este tema, por ejemplo, de crímenes comunistas, la lucha por el recuerdo, etc. Si vemos algunos incidentes más recientes, veremos que el recuerdo sigue siendo una herramienta política para establecer la acción política o la falta de acción, como en el caso de Ucrania. La impresión de la atención y un conflicto en las políticas de memoria europea, como se podría sugerir por parte de la resolución del Parlamento Europeo, es bastante decepcionante. Esto no significa, no obstante, que las políticas europeas no sean efectivas. Porque a veces no podemos crear una política sin conflicto. A iniciativa de la Comisión Europea se reveló que el debate y el conflicto no son aceptados. ¿Y por qué, dirán ustedes? Porque son vistos como elementos que pueden contribuir a la formación de una esfera pública europea. La iniciativa más emblemática es este programa, que ustedes ya deben conocer. Fue lanzado en diciembre del 2006. Se centró en la creencia de que una cultura de memoria abierta tan solo puede funcionar con la participación ciudadana. El objetivo era movilizar acciones de balsa a través de museos, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de la sociedad civil. Fue a través de la promoción de las iniciativas ciudadanas que también se llegó a nivel estatal. Un punto muy interesante a destacar. Comprender la historia, pero ha de permitir un intercambio activo a través de las distintas culturas de la memoria. En contraste a esas ideas muy ambiciosas de los programas, hablamos de la financiación, que considera la importancia que ha buscado temas de la memoria y las discrepancias entre los objetivos y los medios financieros siguen siendo impactantes. Para concluir, casi he llegado a mi tiempo límite y, visto que he perdido también unos minutos, acabo rápido. Yo diría que me gustaría decir que, de un modo u otro, las políticas recientes se adhieren a las consideraciones de los académicos que postulan la idea de que no hay una cosa tal como la memoria colectiva, pero que podría haber unas condiciones colectivas para las memorias. En el intento de la Comisión de apoyar iniciativas que busquen crear una cultura de la discusión democrática, se ha de comprender en ese contexto. También hay otras razones más profundas. Los conceptos de la memoria son vistos como dañinos para los procesos de integración. La importancia de recordar el pasado es clave tanto en las relaciones del Parlamento Europeo y la Comisión y sus iniciativas para ver lo que se percibe como amenazas en el estado actual de la democracia y los valores básicos que están en el corazón de la integración europea. Tal y como se intenta conectar el pasado, presente y futuro en la Unión Europea, habla mucho de la imagen que se quiere transmitir y la visión que busca forzarse entre los ciudadanos. Bueno, a veces algunas cosas se pasan por alto, como el caso de la memoria del colonialismo y del imperialismo. La Unión Europea, bueno, ha pasado un poquito de esto a pesar del hecho de que el colonialismo se vincula también a la base de la integración europea. Concentrar esos recuerdos y esos esfuerzos durante décadas exclusivamente sobre la experiencia del fascismo, nazismo y stalinismo ha excluido de la memoria europea los crímenes perpetrados por las potencias coloniales, así como yo podría vincular esto al debate que tendremos más adelante. Y también dice que el fascismo en los estados del sur de Europa no fue con papel importante en todo el debate del 2009, buscando un día de celebración y de recuerdo de las víctimas del fascismo y del esteranismo y del nazismo. También se habla de debates sin reglas en las leyes de la memoria que se aprobaron. He visto en muchos sitios donde se hablaba de un cierto debate, que había informes de la Unión Europea, pero no pude encontrar muchas cosas. No hay debate, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Y diría que sí, que es algo que puede venir. Todavía no hay nada, pero estamos en el proceso de desarrollar materiales. Creo que queda por ver cómo se tratarán esos vacíos de información en el futuro y cómo se pueden tratar leyes de memoria aprobadas en distintos estados miembros. Gracias por su atención. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante la... No sé, me ha salido una pantalla que ahora no entiendo, pero... Vale, para ella, para ella. Bueno, ha sido muy interesante la presentación general que ha hecho Aline Sierp sobre el marco europeo, los desafíos, las condiciones, los límites, etc. Esta cuestión de alguna memoria colectiva, que sí que compartimos colectivamente prácticamente todos los países europeos, sobre el colonialismo, el imperialismo y la descolonización, es algo que ayer también pusieron de manifiesto los dos representantes de la Comisión, tanto Ana Gallego como Gilles Pelayo. Y, bueno, seguramente es un tema que en otro momento tendremos que abordar. Yo creo que precisamente en la línea que señalaba Aline Sierp, pues cada Estado miembro tiene sus propias características, sus propias circunstancias y la nuestra es muy específica para hablar en este marco europeo, que para nosotros es importante, sobre la nueva ley de memoria democrática, ley 20-22, de 19 de octubre. Pues contamos con la presencia de Rafael Escudero, actualmente ocupa el puesto de secretario general de Consumo. Para mí es muy difícil hacer una presentación fría de su biografía publicada en el portal de transparencia, porque, bueno, me unen a él, pues otras lazos académicos, somos los dos profesores de la Universidad Carlos III. Yo he aprendido mucho con él, cuando él empezaba su carrera ya como profesor titular, pues yo empezaba la mía como joven doctorado y, bueno, una persona, como digo, me cuesta trabajo hacer esos puntos, pero por la neutralidad que debo de ocupar en la mesa, voy a describir los cuatro mismos puntos sobre Alín. Como decía, es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Derecho Internacional Público, Filosofía del Derecho y Derecho Eclesiástico del Estado, es doctor en Derecho. Actualmente ocupa el puesto de secretario general de Consumo en el Ministerio de Consumo. Ha sido también director de la Oficina de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Madrid, donde, felizmente, también coincidimos trabajando durante un tiempo. Y es autor de una considerable cantidad de libros y artículos en diversos temas de teoría jurídica, estudios sobre la democracia y de derechos humanos, con la especialidad de que es un gran experto sobre memoria democrática. No puedo destacar ninguna de sus obras en la materia, porque cada uno tendremos alguna de sus obras como de referencia. Y, bueno, para nosotros es un placer poderle escuchar su opinión sobre nuestra ley y sobre el mandato que tiene ahora la dirección. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Gracias, Diego, director general. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a las organizaciones del evento, al European Observatory of Memories de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la invitación para participar en el evento. Claro, como habrán podido notar por la presentación, pues el profesor Blázquez y yo somos compañeros de departamento de área, hemos coincidido políticamente en puestos en el Ayuntamiento de Madrid, ahora en el Gobierno en diferentes tal, tenemos en el mismo maestro el profesor Peces Barba, bueno, pues efectivamente nos une una vida académica y eso, pues bueno, yo creo que es digno de resaltar. A mí, por lo menos, siempre me gusta hacerlo. Bueno, y por otro lado, pues quiero también felicitar a la organización, tanto por el, digamos, por el panel de participantes y de ponentes en el evento, para mí es un lujo estar acompañado en la lista de colegas, amigas y amigos de los que tanto he aprendido y sigo aprendiendo, pero también, sobre todo, por la oportunidad del seminario. Creo que nos encontramos en un momento clave para el desarrollo de políticas de memoria en España, en un momento en el que no habíamos estado en el pasado y, bueno, creo que eventos como este nos ayudan a pensar y a reflexionar sobre las, digamos, las políticas que hay que empezar a desarrollar a partir de este momento, una vez, como decía el director general, una vez aprobada la ley, ¿no? Bueno, el título de mi ponencia es Hacia una nueva legislación española, ¿no? Entonces, bueno, digamos que al iniciarse el título con la preposición Hacia, pues contiene una referencia temporal, ¿no?, lo cual, por otro lado, no es extraño a la temática que estamos ocupando, ¿no? Pero si quiero ser fiel al título, claro, he de comenzar recorriendo algunos de los pasos que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy con la ley 20 barra 2022 aprobada, es decir, con esta nueva legislación española. Advierto que toda selección de elementos históricos tiene un ingrediente de discrecionalidad por parte del autor y, en este caso, no va a ser menos. No voy a señalar algunos elementos que son los que, en mi opinión, más han influido o más han determinado encontrarnos en el momento en el que estamos con una ley que abre, como decía, un panorama desconocido hasta la fecha para implementación de políticas públicas de memoria que nos sirvan para garantizar eficazmente los derechos de las víctimas, ¿no? Voy a señalar cuatro. Voy a ir rápido para intentar luego señalar los aspectos principales de la ley y cumplir los 20 minutos largos que tengo, ¿no? Bueno, en primer lugar, voy a señalar como primer punto la ley 52 barra 2007. Me voy muy adelante, ¿eh? La ley 52 barra 2007, por la que se reconocen derechos, medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura, la que conocíamos popularmente como ley de memoria histórica, aunque no era este el nombre con el que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. Recordemos, no entro en detalle, que fue una ley muy criticada, tanto por el movimiento, digamos, memorialista como por la academia, por los estudiosos de la materia, pues un poco, yo creo, por la limitación de su ámbito de aplicación, ¿no? Por citar algunas limitaciones. No asume el background propio del marco del derecho internacional, sobre cómo abordar estos pasados violentos con violación de derechos, es decir, la justicia, el marco de la justicia transicional. No contiene ni siquiera una definición de quiénes son las víctimas del franquismo, denota una cierta equidistancia. No responde tampoco a la filosofía que está detrás del concepto de memoria histórica. Si uno busca, hace una búsqueda, el sintagma memoria histórica no aparecía en esa ley, salvo hacer una referencia al Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca. Nada más, no anulaba las sentencias del franquismo, que era una gran y vieja demanda de las asociaciones memorialistas. Y también, digamos, permítame la expresión, que también externalizaba o privatizaba la exhumación de los restos de personas desaparecidas. Ese sistema de subvenciones un tanto extraño y que fue muy criticado desde el principio. El presumible fracaso de la ley fue ya adelantado por las personas que estudiaron esa ley desde el mismo momento de su aprobación. Después ya fue corroborado con el pobre desarrollo reglamentario que tuvo y, finalmente, pues ya, digamos, ha sido ya consumado con la aprobación de la nueva ley que deroga esta vieja ley 52 barra 07. Segundo momento que deberíamos destacar en este Asia, el que podríamos llamar momento judicial, tanto en tribunales estatales como en foros judiciales internacionales. Como es de sobra conocido, creo, en términos generales, salvo honrosas excepciones, el intento de las víctimas para obtener satisfacción de derechos, de sus derechos en vía judicial, ha sido negativo. Yo creo que, en términos generales, podemos decir que ha sido negativo. No solo por la conocida famosa sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la del caso Garzón, por llamarlo así, que cerró la puerta a cualquier investigación judicial de los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo en sede judicial española, sino porque también otros intentos que ha habido de obtener verdad o reparación por la vía judicial, pues también han sido clausurados, bien por el Tribunal Supremo o bien por el Tribunal Constitucional. Por hacer una referencia, recordemos, el intento de la revisión del proceso en la Sala de lo Penal del Supremo y después en el Tribunal Constitucional del poeta comunista, Miguel Hernández. Tampoco han tenido recorrido los procesos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tampoco, digámoslo claramente, la famosa querella argentina, pues todavía en curso, tampoco parece que vaya a tener mucho recorrido. Pero creo que, aparte de esos escasos resultados positivos en términos de garantía de derechos, si algo podemos destacar, algún aspecto positivo de este recorrido judicial, ha sido la internacionalización del caso español. Luego volveré un poco sobre esta idea, internacionalización en un doble sentido. Uno, bueno, se avanza en la tesis de aplicación de los estándares del derecho internacional al caso español y dos, también, se avanza también en la normalización del caso español con relación a otras situaciones de pasados violentos acadecidas en Europa durante el siglo XX y evitando así, ¿qué? Evitando la persistencia de una suerte de excepción española que justificaría no aplicar las categorías internacionales a las que durante mucho tiempo fue conocida como la guerra, como la guerra de España. Tercer momento en este camino, la nueva legislación autonómica sobre memoria que se extiende a partir del año 2015. Bien, si bien comunidades como Andalucía, Cataluña, Euskadi y Navarra ya habían iniciado antes del 2015 procesos legislativos para poner en marcha un marco institucional autonómico de garantía de derechos de las víctimas, creo que es a partir de las elecciones locales y regionales de 2015 donde se produce un impulso político para legislar en la materia. Hoy, si no me confundo, y por favor, si me confundo, dígamelo, son doce las comunidades autónomas que cuentan con leyes autonómicas de memoria, más la Rioja y Castilla y León, que creo que todavía, no derogado, pero creo que todavía cuentan con normas de rango reglamentario. Es decir, que hoy tan solo Galicia, Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha carecen de legislación autonómica en la materia. Creo que estas leyes autonómicas de nueva generación, que se suman a las que ya existían antes de 2015, comparten rasgos, a pesar de sus naturales diferencias, sí comparten una serie de rasgos que influyen en el proceso posterior. Se referencian en el marco del derecho internacional, comparten el enfoque de derechos humanos aplicado a las víctimas, se habla explícitamente de memoria histórica o incluso de memoria democrática y, en definitiva, se desarrolla todo un marco de obligaciones a los poderes públicos autonómicos para hacer efectivos los derechos. Y el cuarto momento, en este particular y personal selección, es el conformado por la exhumación de los restos del dictador del entonces Valle de los Caídos, hoy ya Valle de Cuelgamuros, que se llevó a cabo en octubre de 2019. Si destaco este momento, el momento de la exhumación de los restos, es porque del dictador, en este proceso, se citaron los tres poderes del Estado. Y esto creo que ha sido la primera vez que se ha producido. En primer lugar, la voluntad política del llamado Gobierno de la moción de censura, que impulsó el proceso y, además, impulsó la reforma de la Ley de Memoria Histórica mediante el Real Decreto Ley 10 barra 2018, por el cual se añadió un apartado tercero al artículo 16, que disponía que en el Valle de los Caídos solo podían yacer los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil. Es decir, que los ocupas tenían que salir del valle. Bueno, en segundo lugar, este Real Decreto Ley fue convalidado por la mayoría parlamentaria, entra en juego el Poder Legislativo, y, finalmente, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la familia del dictador para evitar la exhumación de los restos. Es decir, que es la primera vez, históricamente, que se alinearon los tres poderes del Estado para avalar una medida que supuso un enorme avance en la materia. Bueno, creo, con esto ya, digamos, terminaría este rapidísimo apincelada recorrido que he hecho, pero creo que la Ley de 2022 es deudora de todos estos insumos. Nace del reconocimiento de la insuficiencia de la Ley de 2007, del cierre de la sede judicial como espacio garantista y de protección a las víctimas, y del impulso político proveniente de autoridades autonómicas locales y del Gobierno actual. Siempre, además, con la presencia activa y crítica, pero desde un punto de vista de crítica activa, del movimiento memorialista, asociaciones de defensa de derechos humanos y espacios científicos académicos como este. Bueno, lo que voy a hacer ahora es simplemente destacar los principios generales que, en mi opinión, vertebran la ley, señalando los principales aspectos y cuáles son las medidas o las principales medidas que se desprenden de cada uno de estos, de cada uno de ellos. Bueno, el primero de ellos es el recurso al marco del derecho internacional. El rastro de derechos y obligaciones del derecho internacional recorre transversalmente tanto la filosofía como el articulado del nuevo texto legal. Es decir, se asume la tesis de la aplicabilidad de este marco a la situación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas, digamos, durante el golpe de Estado y la posterior dictadura franquista. Se asumen como tres dimensiones. Uno, que los crímenes cometidos durante el franquismo son crímenes de lesa humanidad. Dos, que sus víctimas son destinatarias de toda la normativa internacional sobre protección a víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y tres, que el Estado español tiene obligaciones no solo con respecto a las víctimas, no solo con respecto a su propia ciudadanía, sino con respecto a la comunidad internacional. Bien, esta internacionalización vendría a superar, si recordáis el proceso de aprobación de la ley del 2007, había como una serie en el debate en el momento, una crítica era la argentinización del proceso español, por traer a colación la figura de los desaparecidos. Bueno, creo que esta internacionalización que se produce ahora, normalización, en este sentido que ya hablaba al principio, viene a superar estas acusaciones. Y se manifiesta en dos elementos, he seleccionado dos elementos. Uno, la configuración legal de la categoría víctimas del franquismo, inexistente hasta la fecha en nuestra legislación. Y dos, el tratamiento legal de las personas desaparecidas a causa de la represión política. Voy por la primera. Es decir, la ley, el legislador opta por definir víctimas del franquismo mediante la traslación al caso español de la definición de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, que se adoptó en 2005 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, incorporamos esa categoría a nuestra legislación y además la hacemos siguiendo todas las recomendaciones del derecho internacional al respecto. Por ejemplo, considerando víctima no solo a la persona cuyos derechos fueron violados, vulnerados, sino también a sus familiares directos y personas ligadas por relación de afectividad, tal y como lo hace la normativa internacional. En el artículo 3, que es el que define el colectivo víctimas del franquismo, por un lado se establece esta definición genérica y, en segundo lugar, se recoge un catálogo de colectivos, entiendo que sin vocación de ser numerus clausus, de colectivos que sufren violaciones de derechos humanos. Todos ellos, personas físicas, personas jurídicas o entidades colectivas, como las comunidades y las lenguas y la cultura vasca, catalana y gallega, son víctimas del franquismo. Creo que esta numeración de colectivos se realiza para cumplir con otra obligación internacional, que es la visibilización, visibilización de las víctimas, tanto de sus nombres como de los motivos por los que fueron victimizados. Y de esta obligación se deriva, aquí en mi opinión es una de las medidas estrella de la ley, la elaboración de un censo estatal de víctimas. Creo que, como esto es objeto de varias mesas de la jornada, no entraré. Simplemente señalaré dos cuestiones. Un censo que tiene que ser desagregado, con identificación expresa de los distintos colectivos de víctimas, como, por ejemplo, mujeres o personas LGTBI, a los efectos de su visibilización y señalando también las razones y circunstancias de la victimización. Se cumple así con todas las recomendaciones doctrinales sobre las características que han de cumplir las medidas de este tipo. Y decía, también asume el legislador la categoría de las desapariciones forzadas, terminando así con esa crítica de la argentinización del proceso español. Y esto hay que tener en cuenta que las medidas de reparación que se habían aprobado durante los años de la transición, insuficientes, cortas, pero medidas se aprobaron, se ciñeron a personas que fallecieron, y cito textualmente, como consecuencia o con ocasión de la guerra civil. Como consecuencia o con ocasión de la guerra civil. Es decir, esto limitaba a las personas, a los muertos en combate. Con lo cual, dejaba al margen de gran parte de la reparación a personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente o detenidas ilegalmente sin dar razón de su paradero. La ley de 2007 intentó reparar esta situación, no lo consiguió. Ha sido en esta nueva ley cuando ya se incorpora la categoría con relación a las víctimas del franquismo. Y se establece, y aquí creo que es otra de las medidas estrellas de la ley, como obligación de la Administración General del Estado las labores de búsqueda, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas. Este es uno de los grandes pasos de la ley. Creo que hemos de ser conscientes de ello. Y hemos de ser conscientes también de que esta es una de las grandes demandas de las asociaciones de víctimas que siempre han considerado ineludible esta obligación del Estado. Bueno, pues creo que su tesón y su trabajo ha producido efectos. Segundo de los paradigmas teóricos que recorre transversalmente la nueva legislación creo que es el relativo al concepto de memoria histórica, memoria democrática y los derechos que trae consigo. Una de las grandes enseñanzas de Walter Benjamin es que el pasado exige derechos. El pasado exige derechos. Y en este caso los de verdad, justicia y reparación. Bien, pero antes de declarar un poquito estos derechos detengámonos un poco en las implicaciones que tiene que el legislador haya asumido el concepto de memoria democrática. Y lo voy a hacer poniendo el acento primero en el sustantivo memoria y después en el adjetivo democrática. Con respecto a memoria, creo que el legislador aquí ha asumido una tesis política en sentido fuerte. Que el olvido no es una opción para nuestra democracia. Es decir, que la creencia en que la recuperación de la memoria de las historias con minúscula que no pasaron a los libros de historia con mayúscula la recuperación de la memoria es un imperativo ético para nuestra sociedad no solo para evitar, no solo como garantía de no repetición sino también para conformar una identidad colectiva ciudadana basada en los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. Solo construiremos una ciudadanía democrática robusta si cumplimos con este deber de memoria que tenemos con las personas que fueron carceladas, perseguidas, torturadas o asesinadas en defensa de la democracia y de los derechos humanos. Como nos enseña Reyes Mate, sin memoria no hay justicia porque se borran los hechos, se borran las víctimas y se borran las responsabilidades. Y creo que esto último explica también la opción del legislador por el calificativo democrática en vez del genérico y quizás más extendido, más popularizado de histórica. Creo que la recuperación de la memoria, es decir, las políticas activas que garanticen los derechos que la memoria trae consigo deben centrarse en la memoria de quienes fueron victimizados por su defensa de la causa de la República, la legalidad vigente y los derechos. No solo para reparar el olvido histórico con respecto a las víctimas del otro bando o porque así lo mandate el derecho internacional o porque se derive de las obligaciones que el derecho internacional impone al Estado sino porque son estas víctimas, estas, las victimizadas por su defensa de la democracia, su lucha y su memoria, las que deben ser exaltadas en una sociedad democrática si ésta quiere reconocerles como referentes. La memoria, por tanto, se extiende como un deber moral y también como un instrumento para la construcción de una identidad colectiva. Y de ahí que la ley nos mandate a los poderes públicos a llevar a cabo toda una serie de políticas que van más allá de la garantía de los derechos individuales de las víctimas. Unas políticas que encuentran su fundamento en un derecho colectivo, en un derecho en creación o en un hipotético derecho colectivo a la memoria cuya titularidad compete a toda la sociedad. Voy a citar, perdón que vaya tan rápido, voy a citar simplemente las más destacadas. En primer lugar, las políticas sobre simbología en el espacio público que son políticas creo que comprenderemos mejor si las analizamos no tanto como instrumentos de reparación a las víctimas que también pero sobre todo si las analizamos desde el prisma de las políticas educativas y culturales. El espacio público debe estar en principio vacío de referencias simbólicas como estatuas o nombres de calle, por ponerlas más conocidas, que ensalcen a personas, gestas o acontecimientos contrarios a los derechos humanos. El espacio público es un espejo en el que la ciudadanía debería poder mirarse y para ello los referentes han de ser los adecuados a la cultura democrática y de los derechos humanos. La ley, en este sentido, pone especial énfasis en regular los lugares de memoria democrática y el procedimiento para su declaración, protección, promoción y difusión ciudadana. Estos espacios se conciben por el legislador con una función no solo reparadora sino sobre todo conmemorativa, de homenaje y didáctica. Sin duda, uno de los grandes retos del futuro para las administraciones públicas será la capacidad que tengan para hacer llegar estos espacios a las futuras generaciones, es decir, a los jóvenes, por decirlo de una forma muy simple. También la ley creo que aborda mejor el tema de la retirada de los símbolos franquistas del espacio público como lo hacía la ley del 2007, evitando así que sucedan cuestiones como, por ejemplo, la conocida del callejero de la ciudad de Madrid, donde algunos jueces han ordenado el cambio de calles y la vuelta al nomenclato anterior. O, por ejemplo, también se han eliminado de la ley la excepción de las razones artístico-religiosas que existía en la ley 2007. Se ordenan las administraciones públicas retiradas de reconocimientos, honores, distinciones y se suprimen –esto es un punto también muy importante que se introduce al final en la tramitación parlamentaria de la ley–, se suprimen los títulos no miliares y las grandezas de España concedidos entre el 48 y el 78. El principio general de retirada de espacio público de simbología antidemocrática, por otro lado, creo que es compatible, y esto también es una cuestión polémica, con el mantenimiento y la resignificación de lugares que se consideran especialmente relevantes o útiles para la difusión del pasado. El legislador ha apostado por el valor educativo que pueden alcanzar tales espacios, como sucede, por ejemplo, en Europa con los campos de concentración, como mecanismos de transmisión de valores democráticos, resignificándolos para dar a conocer lo allí sucedido. Esto es claro en el caso del tratamiento legal que se hace al Valle de Cuelgamuros, que se considera como eje fundamental en la significación democrática contemporánea. Yo creo que también hay una opción similar en el legislador, en el caso del Fuerte de San Cristóbal o del Palacio de la Cumbre de Donostia. Pero aquí también tenemos otro de los retos a futuro, es el éxito, digamos, en la compleja intervención que se requiere en el Valle de Cuelgamuros, es decir, cumpliendo no solo con la resignificación, sino también resolviendo la situación de los restos de las personas allí inhumadas, sin que tan siquiera el conocimiento de sus familiares. Creo que el éxito en la resignificación de Cuelgamuros es otro de los retos del futuro. Tercer principio general que vertebra la ley, digamos, es el fin de la equidistancia entre república y dictadura que había presidido las políticas de memoria desde la transición. Recuérdese que, digamos, para los apologetas de ese periodo histórico llamado transición, que una de las bases de la misma es una suerte de pacto de echar el pasado al olvido, es decir, que el pasado no podía ser arma utilizada como reivindicación política ni por unos ni por otros. Y este hipotético pacto, en sentido, digamos, figurado del término, ha permitido echar tierra sobre las pretensiones de las víctimas. Y también ha permitido ignorar en gran medida el pasado democrático y los éxitos de la Segunda República y de su Constitución. Creo que el nuevo texto legal rompe de manera decidida con esta equidistancia, ancla sus raíces en el hilo democrático que nace en 1812, reconociendo expresamente, por un lado, las reformas políticas y sociales del régimen constitucional republicano y, por otro lado, también expresamente, el carácter autoritario y represor del franquismo. Bueno, y esta inclusión de la Constitución del 31, digamos, en el hilo democrático de 1812, 69, 31 y 78, se traduce jurídicamente en algunas medidas de la ley que pretenden borrar los efectos de ese pasado. Es decir, lo que no pudo hacerse en 2007, alegando razones entonces de seguridad jurídica, sí ha podido hacerse en 2022, que es la declaración legal de nulidad de las sentencias dictadas en violación por razones ideológicas, políticas, religiosas, etc., y dictadas en violación de garantías procesales y del derecho a la defensa. La nulidad es la fórmula jurídica que se utiliza para borrar los efectos jurídicos de una sentencia. Creo que es muy positivo que el legislador haya optado por esta fórmula, frente a ese carácter híbrido que se había utilizado en la legisladora del 2007, demandada tanto por organismos internacionales como por académicos y asociaciones. Voy terminando. El cuarto y último principio general de la ley que yo he seleccionado, hay más, evidentemente, he intentado ajustarme un poco, es el tratamiento del derecho a la justicia de las víctimas, una de las cuestiones quizás más controvertidas del texto legal. Bueno, Naciones Unidas define el derecho como el derecho a interponer recursos ante la vía judicial y a que las investigaciones que esclarezcan las violaciones de derechos humanos sean públicas y efectivas. Bueno, aquí tenemos un punto de partida, de dificultad, y es que, digamos, el tiempo y el derecho nunca son buenos compañeros de viaje. Esta semana, precisamente, tenemos algunos ejemplos con arreglo a otras leyes, en otra materia, pero es verdad que, sobre todo cuando el derecho entra a regular acciones del pasado, no es cómoda nunca la respuesta. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional habla de irretroactividad propia, retroactividad impropia, derogación, nulidad… Son categorías complicadas para el análisis. Bueno, la ley pone dos medidas para la satisfacción de este derecho. En primer lugar, la creación de un fiscal de sala para la investigación de los hechos que sean violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y, en segundo lugar, retoma el expediente de información para la perpetua memoria, que fue suprimido, eliminado en 2015, creo que era Rui Gallardo, un ministro de Justicia, cuando lo suprimió, como vía, el expediente es una buena vía para obtener declaración sobre los hechos sucedidos y esto posibilita identificación y exhumación de víctimas. Y el tercer punto, digamos, es el también que se introduce al final de la tramitación, prácticamente al final de la tramitación parlamentaria de la ley, que es el artículo 2.3, que establece un principio general de interpretación de las normas, incluida la ley de amnistía, que es la que nos genera siempre problema ahí, de acuerdo con el cual todas las normas han de interpretarse de conformidad con el derecho internacional, según el cual los crímenes de guerra, el genocidio, la lesa humanidad y la tortura son imprescriptibles y no amnistiables. En definitiva, desde el punto de vista jurídico, este artículo 2.3 lo único que hace, digamos, es concretar un poco más la previsión constitucional del artículo 10.2, que dice que todas las normas sobre derechos humanos han de interpretarse de acuerdo con el derecho internacional. Pero sí es muy importante, digamos, el mensaje político que traslada aquí el legislador a los órganos encargados de aplicar la ley, que son, en este caso, en este ámbito, los jueces. Y es, bueno, no, digamos, a la hora de investigar los hechos que tengan que ver con violaciones de derechos humanos, hay que tener en cuenta que estos hechos no pueden ser amnistiables ni pueden prescribir. creo que el legislador no puede ir más allá, es al máximo donde ha llegado el legislador, es al máximo donde ha llegado el legislador. A partir de aquí son los jueces los que tienen que aplicar, los que tienen que aplicar, que aplicar la ley y el legislador no puede ir, no puede ir más allá que trasladar este mensaje. Aún así, aunque en la ley se hubiera derogado o se hubiera anislado la famosa ley de amnistía, tampoco con ello se solucionaría el problema, porque los jueces tienen que tener en cuenta otros elementos en juego, como, por ejemplo, la muerte de los presuntos culpables o victimarios. Insisto, creo que no habríamos resuelto el problema con la derogación de la ley de amnistía, que era una demanda también de académicos y también de buena parte de asociaciones, no hubiéramos resuelto el problema porque, digamos, aquí la cuestión ha de trasladarse al ámbito judicial. Termino con, digamos, yo, perdón por la extensión, termino con dos retos, ¿no? Bueno, o sea, retos a futuro. Creo que abordar este tema de cómo, digamos, compensar el no poder ir más allá en el ámbito judicial y con otro tipo de medidas, este es uno de los retos de futuro, digamos, para conseguir avanzar en otros ámbitos. El segundo lugar es que tenemos que tener en cuenta que esta ley y la implementación de esta ley tiene unos costes económicos y presupuestarios muy elevados para todas las administraciones y esto va a ser complicado en tiempos de reconstrucción pospandémica del país, es un elemento que hay que tener en cuenta y, en tercer lugar, el tercer reto, claro, es que la implementación y desarrollo de esta ley requiere un importante impulso político por parte de las administraciones que se ven afectadas, que son todas, ¿no? Sin ese impulso político que debe realizarse en los próximos años, no, digamos, la ley puede quedarse en una especie de vía muerta y para ello necesitamos autoridades que crean y que estén de acuerdo con realizar ese impulso político. Perdón por la extensión y por la rapidez, pero no he sido capaz de hacerlo más breve. Perdón, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha merecido la pena estos pequeños diez minutos de... Creo que nadie se va a asustar ni se va a molestar. Yo sí que me gustaría abrir la palabra a los presentes. No sé si tenemos tiempo y aprovechar la ocasión para debatir sobre algunas de las cuestiones. Aline, also, Aline, ¿me escucha? Aline? Sí, ahora sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Si también hay preguntas, por favor, se siente libre de preguntar o de interagir con el público. Voy a dejar que les enseñe porque el problema es que creo que no pueden escucharlas. OK, así que voy a traducir o no, no traducir, pero voy a traducir bajo el micrófono. Ahora sí. Bien, yo tenía una pregunta. Ya ha salido anteriormente la cuestión colonial y creo que sí es necesario que haya un desarrollo legislativo sobre esta cuestión, pero seguramente la ley concreta de esta memoria democrática no era el espacio porque podríamos caer en la trampa de creer que el único colonialismo que merece una cierta revisión es el franquista y no sería en ningún modo, no creo que sea esta la cuestión, pero sí me gustaría preguntar si en la nueva ley de memoria democrática hay margen de reconocimiento para las víctimas del franquismo colonial y me refiero a la voluntad de identificar estos colectivos porque evidentemente el colonialismo afectó a todas las personas que allí vivían, pero sí que hubo colectivos represaliados por la dictadura a nivel político como por ejemplo el asesinato de Acacio Mañé en el 59 en Guinea o también las consecuencias de la guerra civil en Bat, la ciudad de Bata o este tipo de cuestiones, no sé si hay margen en esta nueva legislación para el reconocimiento de estos colectivos también para algún tipo de medida de reparación o de compensación en el sentido de que también se reconoce por ejemplo las nacionalidades a los descendientes de los brigadistas y eso es un avance, pero por ejemplo las reivindicaciones también de estos colectivos en relación a la nacionalidad creo que no queda cubierta, entonces no es una cuestión demasiado compleja que no ha podido ser abordada, si realmente está sobre la mesa o si hay algún margen realmente dentro de la ley que permita este tipo de reconocimiento. Bueno, muy brevemente porque yo no intervengo, estoy aquí solo presentando y escuchando a nuestros invitados, bueno, muy brevemente, yo creo que la ley tiene la suficiente flexibilidad para poder abordar diversas cuestiones, de hecho en el texto de la ley y con la en la tramitación parlamentaria y en la participación pública se han incluido algunas cuestiones muy puntuales lo ha señalado Rafael vinculadas también con el desarrollo social, yo señalaría dos, el tema de la polio y el tema del pueblo gitano por ejemplo que abordan esta cuestión. Yo creo que una de las razones del cambio del adjetivo y de memoria democrática también es ser capaces de hacer un análisis desde el punto de vista crítico de nuestro pasado en global. Yo creo que para el desarrollo de todas estas cuestiones no es tanto una decisión o se necesita una base legal sino coincido con Rafael en que se necesita sobre todo una voluntad política de impulsar. Yo creo que la ley permite esa flexibilidad para avanzar en ese camino y de hecho estamos viendo en nuestro alrededor más cercano Francia Reino Unido están Holanda también están abordando la cuestión del colonialismo y de la descolonización en distintos ámbitos pues en los culturales básicamente en los culturales pero también la reflexión y luego otro elemento muy importante que yo situaría también en estos retos que señala Rafael Escudero es también el mantenimiento de un impulso o mejor dicho el mantenimiento del pulso el mantenimiento del pulso de la sociedad civil y del mundo académico yo creo que esta ley también va a necesitar mucho de esa de continuar con esa tensión de continuar con esa tensión y avanzar a nuevos espacios ¿Puedo preguntar algo? Sí, por supuesto Yeah, thank you very much This was very interesting for me to listen to Professor Escudero From what I understood is that this law has gone through quite a genesis right building on previous legislation and I was struck by some of the attributes that you used democratic identity etc like there's lots of thinking behind it when it comes to Spanish society I think and I was wondering to what extent was there also inspiration from other countries so if we talk about the European frame to what extent were memory loss in other countries looked at in positive and negative terms was there any kind of exchange between different actors for example or processes in other countries that had taken place before the Spanish law passed yes the 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 inspiration of other countries or doing an analysis of the right compared the problem is the time because in countries of our environment for example the question of the nullity of the sentencing that was like a demand clave that we have worked a lot of countries that had carried out the annulity of the sentencing like France after the Germany the Italy and Germany tarded a little more but were processes of justice transicional in the moment and this obviously helps in gran medida in our case for example Paloma Aguilar la politóloga también experta en estos temas ella prefiere decir que el caso español es un caso de justicia post transicional quizá que quede mejor desde el punto de vista que quede más apropiado el término ha pasado mucho tiempo y al haber pasado mucho tiempo complica complica la situación por eso yo creo que la comparación con los países de nuestro entorno aquí no nos ayuda en gran medida o no nos sirve tanto el punto diferencial y luego porque son cuestiones que en otras sociedades habían quedado entre comillas resueltas es decir al producirse el cambio de dictadura de la democracia en Italia en Francia etcétera tras la ocupación nazi era más claro en la sociedad hacerlo en España todavía no tenemos resuelto esto es decir la excepción española sigue todavía figurando en muchos ámbitos antes escuchando no sé si está porque a partir de cuatro filas ya no soy capaz de ver el director del museo del holocausto de Tel Aviv no de Tel Aviv no está en el territorio ocupado está en territorio ocupado el director de este museo claro planteaba planteaba cuestiones que para su sociedad en su planteamiento parecían muy claras y muy sencillas planteaba como una cosa muy sencilla claro realmente nuestra sociedad sigue muy dividida en este término había otra pregunta sí muchas gracias tengo una pregunta para la profesora Aline Sier ¿podemos considerar la narrativa de la Unión Europea sobre la memoria como un intento de crear un marco con el fin de armonizar distintas políticas de memorias nacionales o en su lugar la Unión Europea tiene narrativas simbólicas debatiendo sobre la memoria que nos muestran en todo caso que la memoria europea o las memorias europeas siguen estando profundamente divididas tanto a nivel nacional como político muchísimas gracias creo que la respuesta es clara ciertamente hay mucha división presente todavía en Europa y creo que esto se utiliza a nivel político también con el fin de presentar distintas quejas distintas reclamaciones a veces es difícil llegar a una memoria europea y armonizar una única narrativa que es algo que nunca creo que vaya a ocurrir no obstante si observamos las iniciativas en la Unión Europea tengo la impresión de que el objetivo realmente no es crear algún tipo de armonización de arriba abajo con narrativas de un nominador común sino que se ha entendido de buen principio que esto ya es un caso perdido y que no va a tener mucho éxito en su lugar el objetivo del intercambio existe hay iniciativas que reciben el apoyo y que intentan hacer que la gente hable unos con otros a nivel de sociedad por lo tanto menos iniciativas se realizan a nivel nacional que se implementan a nivel de sociedad promoviendo iniciativas haciendo que la gente intercambie distintas narrativas cambiando recuerdos para crear una especie de entendimiento en cuanto a esas diferencias que todavía siguen existiendo en Europa y esto lo podemos ver en todas partes yo creo tenemos estas distintas experiencias y sería imposible crear alguna especie de narrativa unificada en donde la gente no se puede identificar con ella a mí sí que me gustaría añadir algo porque me parece esto muy importante esto que ahora llamamos narrativa de memoria europea bueno si está claro cuál es el origen de la unión europea y hay una narrativa hay una memoria común que es la memoria frente a la destrucción frente a la guerra y lo dicen exactamente luego bueno según pasa el tiempo pues claro la digamos la tensión o la tentación de volver a narrativas nacionales a digamos a valores fuertes se olvida esa primera pero yo creo que a mí me parece que sería más conveniente desde el punto de vista europeo y de la entidad europea volver a conceptos que están me parece más cerca del concepto del término alemán del patriotismo constitucional que volver a la idea de narrativas y porque eso tenemos siempre la tentación de buscar las identidades en valores fuertes o en valores étnicos y ahí es donde viene pues bueno étnicos o religiosos o identitarios de la lengua etcétera y ahí es donde bueno donde donde se pierde y volver a a esa esencia de los valores por eso a mí me parece muy acertada la orientación que tiene la comisión de la orientación que tiene la comisión de vincular estas cuestiones con la política de valores europeos fortaleza del estado de derecho y la iniciativa por la democracia bueno perdón por haberme introducido en el debate pero no sé si hay alguna cuestión más si hola hola si hablábamos esta mañana la intervención de la compañera de Argentina sobre las leyes de punto final los abusos y el terrorismo de estado entonces en razón a todo esto las leyes de punto final también un poco implica la transición en España yo he venido a que aprender o sea no voy a discutir con dos profesores de derecho sobre ello pero sí que hubiera creo que hubiera sido un desastre la derogación de la ley de amnistía ciertamente cogido como un todo pero las leyes tienen un ámbito de aplicación que puede ser temporal puede ser local puede ser sectorial etcétera quizás esta es la pregunta quizás sí que se hubiera podido hacer claro derogar completamente quería decir que a lo mejor algunos tuviéramos que haber vuelto a prisión pero la pregunta es esa o sea sí que a lo mejor cabía los que lucharon discriminados los que lucharon por la democracia de los que fueron represores de los torturadores quiero decir hay casos flagrantes como condecorados como Billy el niño etcétera ustedes ya conocen esto supongo que Europa también lo debe de haber observado y por supuesto gracias discutir y debatir claro por supuesto siempre para eso para eso para eso estamos y sobre todo sobre ese tema el tema de la ley de amnistía que es un tema que da para muchísimo para muchísimo para muchísimo más digamos el problema en términos de derechos humanos de la ley de amnistía son dos puntos el artículo 2E y F creo que son que es donde se incorporan precisamente también al final de la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía donde se incorporan y quedan administriados también los hechos tal 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 cometidos por por las fuerzas cuerpos de seguridad de estado etcétera etcétera esos dos puntos son los únicos problemáticos de la ley de amnistía en términos de derechos humanos el resto no pero o sea yo lo que quería era un poco evitar el debate en términos pragmáticos es decir porque en términos pragmáticos aunque se hubieran derogado esos dos artículos que el legislador lo que dice es de acuerdo con la constitución tienen que interpretarse de acuerdo con la normativa internacional pero es que aunque los hubieran derogado desde el punto de vista de los procesos judiciales poco hubiera cambiado poco hubiera cambiado porque los jueces pueden aplicar otros elementos en juego a la hora de negarse a investigar argumentos que son buenos argumentos también no los estoy no los estoy despreciando creo que tienen menor peso pero aún así pueden pueden utilizarlo con lo cual yo lo que me refería a la ley de amnistía era que por hacerlo en términos pragmáticos evitemos un debate debatamos todo lo que queramos por supuesto pero evitemos un debate que aquí en este punto es un falso debate porque la cuestión judicial al final un juez puede acabar diciendo que no solo que están amnistiados o que no están amnistiados puede quitar y decir que esos hechos no son no pueden someterse a investigación pues porque los victimarios por ejemplo han fallecido o no entonces esa era mi única intención al introducir la cuestión de la ley de amnistía que creo que es un falso debate en estos términos en términos pragmáticos por lo demás hay todo un debate todo un debate por detrás sobre la amnistía y luego hay otro debate sobre cuál sería la fórmula jurídica si derogación o anulación al estilo al estilo argentino pero creo que en estos momentos en el momento en el que nos encontramos que es imprescindible el impulso político para garantizar derechos este debate nos puede equivocar y nos puede distorsionar con respecto a otros retos que sí son claves y que se van a manifestar el año que viene al respecto eso es simplemente lo que quería es decir era una posición muy pragmática la que yo estaba utilizando ahora muchas gracias no sé si hay alguna última cuestión lo damos por finalizada la sesión yo tampoco tenemos mucho tiempo porque el profesor escudero tiene que coger un tren así que bueno les agradezco mucho la concentración la paciencia durante el día de hoy la atención y a profesor escudero y a Aline Sierp Aline thank you very much we are very happy to come with you with your European perspective and the possibility to share with you our own problems and to also set the Spanish own experience on memorial policies in this European context muchas gracias a todos mañana retomamos las sesiones volvemos mañana es un día también muy intenso con dos mesas redondas y y la clausura del del evento muchas gracias a todos por vuestra presencia gracias gracias Gracias.